...y a todas, gracias por venir a todos y a todas Hoy le haremos aquí a los compañeros y compañeras de Coca-Cola en lucha Como sabéis, es un conflicto ya que lleva a los dos años Un año más, venimos aquí a agradeceros el apoyo que nos lleváis dando durante estos tres años duros de lucha Y a día de hoy seguimos y agradecer el apoyo que nos estáis dando, sobre todo en el consumo Que es lo que más mejoró a Coca-Cola, que es que salgan en los medios de comunicación en las redes Que es lo único que hoy en día no controla Coca-Cola, que salgan eternos como éste Esto es lo que mejoró a Coca-Cola, y por eso gracias a vosotros Hoy Coca-Cola tiene otro dolor en el culo, que es que en este sitio no se ven productos de Coca-Cola A Edu le tomó, sobre todo de las calles, compañero del sindicato, camarada de Edu Y nada, deciros que voy a hacer un pequeño resumen una vez más Que llevamos tres años y cuatro meses de lucha, que después de haber ganado la noticia nacional La sentencia había sido lula, y después de haber ratificado el Tribunal Supremo Por la unidad, la remisión y los puestos de trabajo en las mismas condiciones En el septiembre del 2015, casualmente, cambiaron dos puestos de los tres que dictaron otra sentencia Para que vean la justicia que hay en este país, que no es una justicia, es una dictadura Y después de cambiar esos dos puestos, nos han cambiado la sentencia Nos han cambiado la remisión en las mismas condiciones por un proyecto que la Audiencia Nacional ha comprado Es un almacén de innovación y desarrollo, donde la única innovación y desarrollo que hay es el trabajo precario que hacemos Es meter botellas dentro de cajas, cuando las máquinas que teníamos en la fábrica las hacían Era la fábrica para desarrollar tecnológicamente, en España y en Europa El presidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, en el cual le quedan dos meses en la empresa Le van a echar, por lo mal que lo ha hecho, de lo cual nos alegramos Ese tío dijo, en el programa de Gusto Mejide, tres meses antes del ERE Que la fábrica de Juan Labrada era la perla de Coca-Cola Ese programa nunca salió a la luz pública, porque a los tres meses o a los dos meses y medio la fábrica cerró Entonces los medios de comunicación sabemos que están del lado del capital Pero vuelvo a lo que he dicho antes, la justicia de este país En este momento hay justicia, la justicia está controlada por dos medios de comunicación Como muy bien dijo el otro día Alberto, el canario, el Rastax, lo dijo muy bien El bufete de abogados de Coca-Cola, el bufete de Salgardoy, es el que asesoró al gobierno del Partido Popular la reforma laboral Ese bufete es una mafia Han hecho la reforma laboral del Partido Popular y se llevan el dinero de todos los seres de este país Eso es una vergüenza, coaccionando a los trabajadores como han hecho en nuestra fábrica En el minuto uno diciendo que cogiéramos el dinero y nos ponemos Nosotros no queremos el empleo del futuro para nuestras familias y nuestros hijos Y esos bufetes, que son como los fondos buitres, que son exactamente lo mismo del lado del capital Y amigos del Partido Popular, porque el abogado de la empresa, Iván Gallarre, Conde, sobrino de Mario Conde Para que veáis un poco, aquí se van lanzando todo Ese señor es abogado del estado de excelencia Es decir, han puesto a la zorra a cuidar de las gallinas Es decir, quien ha hecho la reforma laboral se está llevando el dinero a costa de echar a trabajadores y familias a la puta calle Eso lo tiene que saber todo el mundo Dónde está ese bufete de abogados de Alimañas, que está en la calle de Tor número 27 El bufete del señor Salgardoy Y vuelvo a lo de la sentencia Después de que no se hayan cambiado la sentencia Después de cambiar los dos jueces que hicieron nuestra sentencia ejemplar Y de vulneración de derechos fundamentales Que es lo que hizo Coca-Cola, violar derechos fundamentales En enero de este año, el Tribunal Supremo ha vuelto a comprar ese proyecto logístico De inversión cero, en el que la única inversión en investigación y desarrollo Son las máquinas que no sirven en ninguna planta de España Que son que hay obsoletas, las han traído aquí Que le han metido que se están haciendo pruebas para otras fábricas de España Cualquiera que sepa un poquito de calidad de máquinas Cualquiera sabe que tú las pruebas que haces una máquina Esas pruebas son para las máquinas Es decir, las pruebas que tenemos allí que hacen los compañeros ingenieros Esas pruebas no sirven para ninguna máquina Y el Tribunal Supremo ha comprado eso como un proyecto tecnológico No tenemos futuro a día de hoy Por eso se va obteniendo la solidaridad de todos vosotros Tenemos un subo Y que tenemos el informe de definición de trabajo de abril de 2016 En el cual decía que el proyecto inicial de moda con la de armadilien logístico No se está produciendo, que los puestos de trabajo no existen Y después de ese informe de trabajo en el cual Eso es un fraude profesional En el cual ha tenido un lugar por la vía penal A la dueña Sotabrella por impulsar la sentencia judicial Después de eso El Tribunal Supremo admite el cambio de la sentencia De su propia sentencia Para que a ver hasta donde llegan los puentes de este país El Tribunal Supremo Cambia su propia sentencia Es un caso que nos ha visto en la historia de las mujeres españolas El Tribunal Supremo Cambia su propia sentencia Eso nos ha visto a día de hoy en el Estado español Para que es el poder que tiene Coca-Cola De manipular todo en este país Y una anécdota Ante de ayer como se nos reunimos con la consejera de empleo de la comunidad de Madrid Y de allí empezó el ataque Con el tema de que el Tribunal Supremo ha hablado en el proyecto Pues sí, pero aunque vea el informe de la investigación de trabajo Y respondiste que no se ponga Muy bien, pues ayer, un día después Se reúne El sinvergüenza de Hernando y Floriano Con el director general de Coca-Cola Y pone en el Twitter El compromiso del empleo De Coca-Cola Pero que el empleo El seguro que ha hecho cerrar tres plantas Nos sigue extorsionando Y estamos muy conectivos a los trabajadores A diario Para que sepáis Que después de ser emitidos en septiembre de 2015 En noviembre de 2016 Se abrió un artículo 41 Es muy digital Es una de las condiciones de trabajo ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora Nos está degradando un par de funciones Y está poniendo a trabajadores Ingenieros O trabajadores de datos de calidad que había Nos está poniendo Desjardineros Y limpieza en altura de las instalaciones Es decir Está intentando Buscar otro héroe cubierto Y de aquí un año Dos años Estar perdida Un poquito en Catablan La dueña Sota Aurelia La cual Su abuelo Heredó La franquicia de Coca-Cola En Franco Se le dio Franco a su abuelo Y ella ahora mismo Está ligada A la extrema derecha catalana del Piu Porque su marido Carles Villarudí Vicepresidente de Barcelona Está imputado en el caso Puyol Y fue el chocard de Jordi Puyol O sea que para que veáis Esto da para hacer dos o tres películas O sea que Esto es tan grande Esto es una trama Es una trama más Del partido popular Porque Nere Lo diseñó El juguete de Montoro Antes de que lo Que Él Antes de Se salió del juguete Se salió del juguete Pero su hermano Se te dirige del juguete O sea que Esto todo que esté De Coca-Cola Para que veáis La política como es El partido popular No puede ni ver A la extrema derecha catalana Tiu Pero en el tema de Coca-Cola De Madrid Que ha sido un medio político De la extrema derecha catalana Se han unido El partido popular Y Tiu De la extrema derecha catalana Para cerrar La fábrica más Colutiva de Madrid Ha sido un castigo a Madrid Para potenciar Unidad Y de defender nuestra fábrica Y de defender nuestra fábrica Y del campamento que teníamos A fuera de la fábrica La señora Cipuentes Mandó a los antidisturbios Y fuimos agredidos Únicamente por defender Una sentencia Y el plan de nuestros hijos Eso es el partido popular Lo que quiere hacer Con los trabajadores En este país Pisarlos Y patearlos Es lo que quiere Porque después de una sentencia En la que decía Que tenemos que ser reinvidos En una fábrica Lo que estaban haciendo La señora Cipuentes Y el partido popular Era en Pugira O la cola Que estaba intentando Desmantelar una fábrica Cuando ya había una sentencia Que decía Que teníamos que entrar a trabajar Esto es un resumen Más o menos De cómo está el conflicto A día de hoy Estamos esperando La resolución del artículo 41 Que hemos denunciado Y está en el juzgado de Móstoles El cuantito Que iba a tardar dos meses Y llevamos tres meses Esperando la sentencia Entonces Pediros una vez más La solidaridad Con la lucha La solidaridad Con el consumo De multinacionales Que maltratan Y donan derechos fundamentales Y que os apoyéis de nosotros Cuando vayáis a los bares Y cuando vayáis a las penas Muchas gracias Que viva la lucha de la clase buena Bueno Gracias a todos Y a todas Y ahora me van a ponernos Y seguir la Diesexta Sen Έnselamente Y con la cola ¡Que viva la lucha de la clase buena! Te viva la lucha de la clase buena! 笑 Gracias.